Momentos en que van a aplicar la vacuna contra el COVID-19 a maestros en la preparatoria Huascoma. Es la vacuna CanSino de una sola dosis la que se le está aplicando a todos los maestros de los municipios de Salvador, Alvarado, Mocorito, Angostura, Guasave y Sinaloa de Leiva. Esta jornada de vacunación se espera que dure desde este martes hasta el próximo viernes. ¿Cómo se siente ahora que fue vacunado? Muy bien, muy bien. No se siente, no duele que una mano tiene la muchacha. Pero ya se siente protegido, ya tiene esperanza de... Sí, ya tiene que ir a trabajar en los frentanales. ¿Ya quiere salir a trabajar? Sí, hace un año cerrado, imagínese. Entonces, espera que ya las clases presenciales sean una realidad. Sí, esperemos que sí, porque hace falta... No logran las competencias los muchachos. ¿En dónde da clases usted, maestro? En la Universidad Autónoma Indígena de México. En Chicago y en Puerto Rico. ¿Y le tocó aquí? Y me tocó aquí porque vivo en Pococerrio, Guasave. Ah, ok, vive en Guasave. Ah, ok. Entonces, muchas gracias, maestro. Por suerte con esta vacuna. Gracias.